Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos entrado ya en esta segunda parte, o cuasi última parte, del Adviento. Si la primera parte se nos hablaba del Cristo que viene como Juez de vivos y muertos, esta segunda parte nos prepara para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y hemos entrado en la recta final, la novena de Navidad, comenzada el 17 de diciembre. Y nos van acompañando distintas como melodías o tonos en la liturgia. El más conocido son las antífonas, las antífonas llamadas de la O. Pero también los evangelios y otras partes de la misa nos ponen ante la mirada las maravillas que Dios hizo con su admirable providencia para preparar a un pueblo y dentro de ese pueblo preparar a una familia y dentro de esa familia a una mujer, María de Nazaret, y dentro de ella en su seno el Hijo de Dios. Pues ahora nos estamos fijando en una familia, la familia de María, la familia de su parienta Isabel y de su esposo Zacarías. Y dentro de esa familia, Juan, que será luego llamado el Bautista. Solo el Evangelio de Lucas nos cuenta la infancia tanto de Jesús como de Juan el Bautista. Y se nos subraya de manera milagrosa, admirable, en la que Juan el Bautista vino al mundo. Siendo que su madre Isabel era estéril y su marido de avanzada edad. Ambos eran de avanzada edad. Y sin embargo Dios eligió a esta pareja de justos para que naciera en su familia Juan el Bautista. Pariente, primo decimos, primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia, con unos subrayados hermosos, nos habla de este Juan el Bautista. Y de la admirable historia con la que Dios preparó la salvación. Y hace un resumen de esta historia en el prefacio. En el prefacio segundo de Adviento, que se utiliza a partir del 17 de diciembre. Y dice así, que en verdad es justo, es dar gracias a Dios por Cristo Señor nuestro. Y enseguida dice, a quien todos los profetas anunciaron. Todos los profetas anunciaron a Cristo. Todos los profetas, aunque explícitamente, aunque sus palabras no dijeran Jesús, se referían a Cristo, al Mesías. Y uno de los comentaristas de la Sagrada Escritura dice que Juan el Bautista es como el resumen, es como la trompeta en la cual se resumen todas las voces de todos los profetas. Se juntan en él las voces de todos los profetas. Ajeo, Miqueas, Zacarías, Isaías, Malaquías, todos los profetas confluyen en Juan el Bautista. Todos los profetas anunciaron a Cristo. La Virgen, continúa diciendo el prefacio, lo esperó con inefable amor de madre. No se nos pasa por alto que el pueblo de Israel a lo largo de su historia fue muchas veces infiel, que se separó de la alianza que Dios le había propuesto. Y de hecho, el libro de los jueces, o el pasaje que hoy se nos lee, cuando nos cuenta la historia de Sansón, nos está explicando que el pueblo está siendo oprimido por los filisteos. ¿Y por qué está siendo oprimido el pueblo? Porque habían sido infieles a la alianza. Pero Dios, fiel a su palabra, a pesar de que Israel no lo era, les mandaba constantemente salvadores. En este capítulo que se lee hoy en la misa, se habla de uno de estos salvadores, Sansón. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. Pues todos estos salvadores, estos jueces, no eran sino figuras del último y definitivo salvador. Mientras que aquellos jueces y aquellos salvadores salvaban al pueblo de una situación militar, política, adversa, para que viéndose libres de las opresiones externas, pudieran con libertad ocuparse de Dios y alcanzar la libertad interior. Nuestro Señor Jesucristo actúa de manera como alrevesada o al contrario. Primero trae a los hombres la libertad interior para que como resultado de ella alcancen la libertad exterior. Se nos habla de la Virgen María, que esperó con inefable amor de madre a su hijo. Ella es la que guardaba en su corazón todas estas cosas y por eso se dice inefable amor, un amor que no se puede decir en palabras. Porque ella en su conciencia, en su corazón, en su interior, acogió la salvación. Qué mujer más libre que aceptó plenamente, con total libertad, sin coacción alguna, ser la madre del Salvador. Con cuánto amor. Y teniendo esa libertad interior, pudo vivir también la libertad exterior. libertad que se va a manifestar rápidamente cuando después de que se entera de que su parienta está encinta, rápido, velozmente, sin poner pretextos, se pone en marcha para ir a ayudarla en el nacimiento de Juan el Bautista. El prefacio de este Adviento, este segundo prefacio de Adviento, digo, después de hablar de los profetas y de la Virgen María, dice, Juan lo proclamó ya próximo. Juan lo proclamó ya próximo. Este Juan el Bautista proclamó ya próximo al Mesías. ¿Cuándo lo proclamó ya próximo? Hay dos escenas en el Evangelio que nos hablan de esta especie de proclamación. La primera es cuando el mismo Juan dice que él es la voz que prepara los caminos, que endereza las sendas, que él no es el Mesías, sino que ha preparado las sendas para que llegue el Mesías. Y así lo señaló. Ya próximo, ahora viene. Y hay otro momento que es más indirecto. Cuando en el seno de su madre, de Isabel, saltó de gozo por la presencia cercana, la presencia próxima de su pariente, de su primo, de Jesús, del Salvador. Así que lo señaló ya próximo. Lo señaló sin palabras, con un salto, dando a entender que allí, a pocos metros, en el seno de María Santísima, estaba el Salvador del mundo. Y después de decir esto, de que lo se le añoró ya próximo, el prefacio concluye diciendo que además de señalar lo próximo, además de proclamar que estaba cercano, lo señaló después ya presente. Cuando con su dedo, imaginámoslo así, señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Evangelio que leemos en estos días, el que leemos hoy, nos narra el nacimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué no comienza solo con Jesús? Porque una cosa sabemos bien nosotros, que la obra salvífica, el Evangelio, no es solamente algo de Cristo. El Evangelio y la salvación es toda una historia de amor en la que confluyen muchísimos personajes, muchísimos hombres y mujeres que con su fidelidad, con su aceptación de la voluntad divina, fueron también cooperando a la llegada del Salvador. Y lo que sigue después, que es lo que nos corresponde a nosotros, es continuar esta hermosa historia, cooperando también nosotros a la salvación de los hombres. Porque para Dios no hay imposibles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Gracias.